Mi caballo murió Si mi alegría se fue No hubo un pingo más ligero Ni con sangre más caliente Que mi caballo pampero Mi compañero pero valiente Si un compadre me insultaba A mi voz cenar decía Y su mirada brillaba Como brillaba la mía Mil veces su ayuda La ofensa vengó Mil veces su instinto Mi vida salvó Con él Con él sin temblar Fue al rey de las pampas Yo supe triunfar Mi caballo murió Mi alegría se fue Pues con él se perdió Mi cariño más fiel Mi caballo murió Mi alegría se fue Yo las pampas recorría En mi potro soberano Hasta el boliche lejano Donde mi chismas vivían En su puerta se paraba En su puerta se paraba Con relincho placentero Para avisar al pampero Lleno de amor la esperaba Y el día en que supe Tu engaño mujer Mi pobre caballo Me gocé a comer Y al verme Y al verme Llorar Tumbado en mi puerta Murió de pesar Mi caballo Murió Mi alegría se fue Pues con él se perdió Mi cariño más fiel Mi caballo murió Mi alegría se fue Mi caballo Gracias por ver el video.